Música Dios manda lluvia Derrama de tu Espíritu Cura mis heridas Manda hoy tu fuego Restáurame Señor Después podemos ir Dios manda lluvia Ay, 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 ay Derrama de tu Espíritu Cúrame Cura mis heridas Manda hoy tu fuego Restáura Restáurame Señor Mándela Dios manda lluvia Ay, 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 ay Como recibe Recibe tu amor Ay, 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 ay Visita mi vida Visita la Dios También mi corazón Todo de mí Ay, 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 ay Aleluya, oh Rocío de tu amor, visita Dios, visita mi vida, cambia mi corazón, cambia mi corazón. Y estamos por dinámica, Dios manda, Dios manda, ayúdame mi vida, bendito, 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 tiempo para dinámica, Padre. Ay, 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 gloria sea tu nombre, Padre, gracias, Señor, gracias, Padre. Dios manda lluvia, Dios manda lluvia, recibido de tu amor, visita Dios, visita mi vida, ay, 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 ay. También mi corazón, ay, 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 ay Soy tuyo Padre esta noche Y también mi corazón Dios manda lluvia